Roba la pelota. Viene a buscar la pelota en la mitad de terreno, José Ema. Allá va el de Toledo, quita la pelota a Bolivia, sin embargo, con un balón que va a perseguir Ramiro Baca. Ramiro Baca perdió con Ronald, exuberante Ronald. Trepa Ronald, Ronald manda el pelotazo fenomenal para Pelistri. Ahí va Pelistri, está al caer el primero, Darwin, ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! Darwin Núñez, Darwin Núñez. Estupenda jugada, sensacional, explota el estadio. 15 minutos, estricta justicia. Le estábamos dando un paseo a Bolivia. El gol estaba al caer. Uruguay golpeaba y golpeaba sobre la portería de Vizcarra y tenía que entrar y entró nomás. Era una jugada que termina de abrochar Darwin Núñez con una definición estelar. Uruguay se pone 1 a 0 en el Estadio Centenario. La gente alza su grito, muestra su bandera, pesa la camiseta y saluda al nuevo goleador. Gran pase de Araujo. Corrida fenomenal de Pelistri. Mucho mejor la definición de derecha de Darwin, 1 a 0. De las jugadas más viejas, más históricas que tiene el fútbol. El pase de Ronald Araujo para el pique del puntero derecho. Puntero derecho, Pelistri. Esperando el momento justo. Le ingresaba Kike Olivera por el medio, pero Darwin se abrió. Le dio el pase justo para la gran definición del goleador. Era hora, demoraba demasiado. Un gol que tuvo todo, porque tuvo presión en el arranque de la jugada, porque tuvo precisión en el pase de Araujo hacia Pelistri, porque tuvo velocidad del hombre del Manchester United y una definición justa, fuerte y exquisita de Darwin Núñez, el nuevo goleador de Uruguay para abrir un partido en el que la Celeste era mucho más que Bolivia. Golazo de Cololó. Por 8.90. Siga. Araujo para el golpe de cabeza. Va para el golpe de cabeza José María Jiménez. Está esperando Darwin Núñez. Se va a colocar también para el frentazo Kike Olivera. Va a pegarle de la cruz para el rebote. Piña para el rebote. Está Rodrigo Ventancur. Va a picar Núñez desde el sector de las puertas del área. El primer palo. Ahí viene el centro. Va pasado. Entra Núñez. Se mete de gol. Ha cobrado infracción. Ha cobrado infracción. Ha cobrado infracción el árbitro. A ver. O no. O lo da. Lo da. Gol. 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 Uruguayo. Gol Uruguayo. Lo metieron con pelota y todo. El guardameta Vicarra. Un envío de córner. Que fue a buscar Uruguay con toda su artillería pesada por arriba. Cargó Darwin desde la medialuna. Provocando el desconcierto de todos los jugadores. Cargó Josema empujando a los jugadores bolivianos. Y ahí al arquero se le fue la pelota entre las manos cuando llegaba también Ronald Araujo para terminar haciendo un blooper hacia el arco. Entrando lentamente la pelota en el rechazo del guardameta Piscarra pegando en uno de los agueros. Creo que fue en Villamil. Señoras y señores, Uruguay logra el segundo. Realmente pensé que el árbitro estaba marcando una falta, pero no. Es gol. Es gol uruguayo. Con toda la suerte del lado nuestro. Nos salen todas 2 a 0. Bueno, después de un muy buen centro, la verdad que el horror del arquero. Y que después ligó mal porque le termina rebotando a un defensor del conjunto boliviano. Claro, pero el ingreso de los jugadores uruguayos como Josema, como el propio Ronald Araujo. Provocaron el error defensivo. Igual es justo, ¿no? Uruguay se pone arriba 2 a 0 y está bien el resultado. Hacía rato que hacía mérito Uruguay para encontrar el 2 a 0. Pero no la invocaba. Y el que la invocó fue Villamil en su propio arco después de un muy buen centro en córner cerrado. El arquero salió mal, el boliviano ligó mal y Uruguay liga bien. No la invocaba. La invocó Bolivia en contra. Golazo. Ticololo. Por 8.90. Y se lo nota también cansado. Bueno, acá recibe la pelota Bentancur. Bentancur con el balón. Bentancur para Josema. A las 10 de la noche sigue demorado. Argentina-Brasil hasta este instante en que rueda la pelota en Maracaná. Vino para Pelistri. Pelistri con el balón. Pelistri para Valverde. Valverde va a levantar el centro para Darwin. Ahí viene el centro. Va Kiki Olivera. Remeten todo. Darwin, gol. 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 Gaba y subió. Gol. Gol. Uruguayo. De artigas vuelven a llegar noticias. En las alturas aparece Darwin Núñez. Que está en estado de gracia. En un momento sensacional. Estupendo. Gol de Darwin. Cuando jugamos 26 minutos. Saluda la red con un frentazo. Josema mira al Amsterdam. Cierra los puños. Impide más y más aliento. El estadio de fiesta. En una noche fantástica de la selección. Donde durmió la pelota Valverde. Hizo el cambio de frente. Arremetieron de la cruz. Y Kiki Olivera. Y quedó la pelota para Darwin. Y adentro, adentro, adentro. Cayó el tercero. Lo firma Darwin Núñez. 26 con 33 a 0. Otra notable jugada de Uruguay. Con la tranquilidad. Con la paciencia. Con el despliegue de Pelistri. Descargando para Valverde. Y este un centro fenomenal. Y el impulso con lo que le quedaba a De La Cruz. Como para despedirse. Salir y demostrar que lo dio todo hasta el final. En el segundo palo. Le da un pase de cabeza espectacular. Para que Darwin Núñez. Sin resistencia. Ponga el tercero celeste. Sacudió la modorra al equipo del segundo tiempo. Hacía rato que el trámite era cancino en cuanto al ritmo. A tres dedos le pegó Valverde. El gran pase al segundo palo de La Cruz. Ojos bien abiertos para Darwin. Y Núñez la tuvo que empujar de cabeza. Para marcar el 3 a 0. E irse ovacionado del campo. Entra Suárez con el brazalete de capitán. Se va el goleador Núñez. Golazo. Picololó. Sport 890.